Música Hola bienvenidos otra vez a mi manera de las nays Espero que todas se encuentren bien En esta oportunidad vamos a hacer mandalas para las que no me conocen Yo soy China Chinita como quisieras llamarme Y los saluditos van a estar apareciendo en la parte izquierda como ya podrías estar viendo Entonces empezamos haciendo un círculo mayor y un círculo menor Bueno vamos por la mayor Así que ponemos un círculo menor dentro de ella Bueno lo mejor que me salga voy a hacer así Y por el centro vamos poniendo unos puntitos Puedes hacerlo con un punzón o como lo llames Pero yo siempre para que se me haga muy fácil Más fácil pues lo hago con mi pincel Y empezamos haciendo una hoja del centro Jalamos un centro Si tú quieres pones una referencia Y vas haciendo de esa manera Y alrededor vas poniendo igualito como unas hojitas pequeñitas Puedes hacerlo por el menor como yo estoy haciendo O si quieres por el mayor Ya depende de ti como te salga mejor Ponemos esa hojita para que quede el último Y no se quede chiquitito al costadito Como podrías estar viendo me salió una más pequeña Así que bueno no se ve tan mal Y en esta partecita pues Para que se vea una mandala Vamos a poner de esta manera Unas hojitas más chiquititas Y unas más grandecitas a los dos costaditos Del más gigante Obviamente del más gigante Y otra Y otra de esta manera igual Y otra hojita para más adentro Y en la otra igual Pues bueno ya saben El pigmento es el que está apareciendo Yo soy de Perú Así que yo lo consigo acá en Perú Y me encuentro en Arequipa Así que lo he comprado en una tienda de cosméticos Y el pincel igualmente Lo consigo en el mismo lugar Y no sabría decirles exactamente En qué tiendas venden Porque no es una tienda Sino que es una galería Que lo puedes conseguir en cualquier cosmético Eso pienso Y pues bueno Nada más les quería decir Y igualmente En la otra uña Ponemos la mitad de un círculo Dos rayas Y con un punzón Grande Pues ahí sí he usado Punzón Porque como es grande Se va a ver la imperfección Y ya saben Para las chiquititas Yo sigo usando mi pincelito Para poner el puntito lunar Como quisieran llamarla ustedes Y pues claro Hacemos un círculo Casi el tamaño de lunar Que hemos puesto Y alrededor unos puntitos Como un diente de león Como si estarías haciendo un diente de león Algo así Y vas poniendo así Y parece una célula En serio Y en este costadito También hacemos El mismo diseño Una célula Con puntos Pues yo me acuerdo Cuando estaba estudiando En el colegio Nos hacían dibujar las células Así que Por eso digo Parecían unas células No sé Unas Unas bacterias No sé Bueno Una microbacteria Ay Bueno ya No nos desviemos del tema Seguimos haciendo estas rayas Este es un pincel común Que pude conseguir Creo que es el más común Pueden conseguirlo Hasta en Wish Aliexpress Ebay Ebay creo que se llama así También lo puedes conseguir ahí Así que simplemente Lo he cortado Lo más delgadito posible Y lo puse Y con un punzón Pues pones estos puntos grandes Para que se note Este diseño ha sido Un poco sencillo Para hacerla Simplemente Como les puedo decir Que necesita Precisión Bastante pulso Si la realizan No se olviden de mandarme A mis redes sociales Facebook Mayormente paro en Facebook Casi no uso mucho el Twitter Facebook Bueno Facebook si uso Perdón Instagram No uso mucho Pero si entro un poco Y Pinterest también Pinterest es una aplicación Donde tú puedes bajar El diseño Que tú quieras Y hay un montón Variedad de diseños En serio Hay un montón No te vas a arrepentir De entrar Entonces También pueden seguirme En cualquiera de ellas Las voy a estar dejando En la cajita de descripción Y ponemos Un brillo mate Y nos va a quedar así Y con una cantidad De pegamento Para que no se despeguen Los glitters Vamos a echar Una buena cantidad De pegamento Y De mi mismo pincel Empiezo a levantar Las piedritas Y le voy poniendo De esta manera Unas más grandecitas Y unas Y ahí un poquito Más pequeñita Aunque parecen Todas iguales Pero son de distintos Tamaños Y en las otras Suyas Ponemos de esta manera Una más grandecita Y una más chiquitita Así que ponemos Como te digo Buena cantidad Porque no va a ir brillo No va a ir gel Casi no trabajo Con gel Porque todas las señoritas Se cambian su diseñito De aquí de un mes Y vas poniendo Una grandecita Y una chiquitita Para que le dure El glitters O la tacha O la piedrita No sé Como lo llaman ustedes Y así me quedo Espero que les haya gustado No olvides suscribirte Y activar la campanita De notificaciones Para que no te puedas Verar ningún diseño Mío Ni una novedad Y así mismo En Facebook Como estoy como China Uñas Pongan me gusta Y va primero Y también He creado un grupo El cual no se olviden De mandar su solicitud Del cual yo les voy a estar Aceptando Muchas gracias Y mil bendiciones Para todas ustedes Que también les ha gustado El video No se olviden De De suscribirse Ok Hasta la próxima Cuídense muchito Voy a hacer mucho Mucho